Me engañaste mujer traicionera Algún día tendrás tu castigo Te maldigo y espero que pague Las infamias que has hecho conmigo En el mundo para ti no hay leyes Pero si llegará el día el juicio Dios castiga y yo no te perdono Por tu culpa me entregué yo al vicio Por tu culpa mujer traicionera Voy sin rumbo ya por las cantinas Fuiste rosa fragante en un tiempo Pero ya te nacieron espinas Fuiste rosa fragante en un tiempo Pero ya te nacieron espinas Por tu culpa mujer traicionera Voy sin rumbo ya por las cantinas En el mundo para ti no hay leyes Pero si llegará el día el juicio Dios castiga y yo no te perdono Por tu culpa me entregué yo al vicio Por tu culpa mujer traicionera Voy sin rumbo ya por las cantinas Fuiste rosa fragante en un tiempo Pero ya te nacieron espinas Por tu culpa me entregué yo al Señor Ono el mundo para ti no es Gracias.